Mi nombre es Juvenal Ordóñez, estamos ubicados en la vereda de Chapayma, municipio de Villeta, en la finca llamada El Placer, finca panelera, nos dedicamos a la elaboración de la panela orgánica. Somos un negocio familiar, trabajamos aquí junto con mi padre Juvenal Ordóñez, generamos empleo para la gente del sector y ahorita estamos produciendo entre 40 y 50 cargas de panela al mes o cada 15 días, estamos produciendo panela. Pues el día de todas maneras, se entra a las 6 de la mañana, es a las 5 de la tarde, se corta la cañita, se carga, se elabora, y como ven ahí, haciendo la panelita, la pastilla, que es lo que se hace aquí en esta enramada. Se cortan, se ponen dos corteros, en el corte dos, tres corteros, se cargan después en las mulas, se arreglan las mulas para la enramada y ahí se envuelen el trapiche, después se elabora en el horno y los fondos, se hace la panelita. Y ahorita en el momento, pues, estamos con mi padre trabajando en este cultivo de caña panelera. Ahorita en el momento yo estoy al frente de la finca, estoy trabajando, manejando gente, manejando todo el negocio. Gracias al Ministerio de Agricultura, que nos ha colaborado, y a la Nación, de verdad, a Sodamas de Colombia, a Cámara de Comercio, hemos surgido en sacar nuestra panela, que es la parte económica que tenemos en nuestro municipio. Gracias al proceso que hemos llevado, estoy en la finca de Juvenal Ordóñez, que es uno de los asociados, que ha estado muy continuo con la asociación, está interesado en el proyecto que llevamos, en un proceso donde tenemos todas las normas, la 779, que es el desarrollo para poder sacar adelante nuestro producto. De la oficina de la Vega, hice un crédito en el año 2016, y gracias a ese banco agrario, hay lo que hay, la cañita, que nos prestaron para renovar, y estamos bien, estamos moliendo cañita, gracias al crédito del banco agrario. Y ahorita les queremos dar un agradecimiento al Ministerio de Agricultura y al Banco Agrario, que nos ha dado la mano, y junto con ellos estamos trabajando con líneas de crédito, para salir adelante y mejorar nuestro producto. Gracias.